A ver, yo de ese tema es que nunca te he querido meter porque para empezar desde el punto de vista para empezar que no has visto el documental y me lo dijiste desde el primer año para opinar tienes que haber visto el documental interesarte el tema compararlo con hemeroteca para ver si esto que dice aquí si esto es verdad, si esto no es mentira si se contradice, si no. En segundo lugar tú, con la vivencia que has tenido la familia, evidentemente tu punto de vista es otro. Lógicamente Y sobre todo no te gustaría que nadie pasara por lo que pasó tu madre con la prensa No, no, obvio, obvio y vamos, además te digo una cosa y yo no voy a ser brazo armado jamás, ni ariete nunca, o sea, te quiero decir, yo lo siento mucho pero eso, y aparte de un ciudadano libre tengo mi libre albedrío y yo desde luego si tengo que creer a una de las dos partes en su sufrimiento, insisto y subrayo porque todo lo demás no tengo ni idea tengo muy claro a quien creer pero tú imagínate, Javi, que tú imagínate que tú y yo somos hermanos y hace 15 años tú estabas en mi casa con una pareja y tú estabas casado y ahora yo salgo a la calle y resulta que me encuentro con una cámara que me preguntan acerca de esto y yo evidentemente digo que no estoy mintiendo no es que esté mintiendo no, es que evidentemente estoy protegiendo lo que de verdad para mí es importante pero es que esto 20 años después se convierte en una mentira porque se demuestra que tal, 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 tal y ya he quedado yo como mentiroso no, oiga es que cada uno es que cada uno tiene que vivir acorde a sus circunstancias efectivamente hay que saber el contexto también Julián, perdona pero es que también hay una diferencia y ahora te voy a hacer otra pregunta yo hoy soy la de las preguntas para ti me parece fenomenal Julián ¿tú harías una docu-serie para hablar del sufrimiento de tu madre y de tu problema con el señor este que ya sabemos que está estamos todavía esperando resoluciones y demás ¿te someterías a esa presión de hacer una docu-serie para hablar del tema del sufrimiento de documentos de esto del otro ¿lo harías? yo no ¿por qué Julián? pues te lo voy a explicar primero porque yo a diferencia de yo creo que en este caso ella ha sido durante muchos años muy mal entendida o muy mal comprendida y muy poco escuchada y muy apartada es decir creo que no ha tenido o ha tenido un silencio quizás demasiado forzado y a lo mejor también esa parte hay que entenderla que de pronto tienes ahí una rabia contenida y oye ¿por qué no? también exiges una reposición en todos los sentidos tanto social como económicamente ¿no? yo ahora veo es que esta tarde he estado buscando cosas para ponerme un poco al día ¿no? y veo que hay movimientos de apoyo y mareas y historias de estas es que hace tres o cuatro años eso no existía y yo me imagino que por ejemplo para Rocío el hecho de tener ahora una legión de gente que bien o mal acertada o desacertadamente la están respaldando joder eso hace mucho para la persona porque yo os lo digo que yo lo he vivido y yo he sentido eso y el cuando te condenan un poquito al ostracismo es muy duro y que de pronto tienes ahí una serie de personas que se desviven que a su vez para ellas también seguirte supone un símbolo y supone una importancia pues es es muy importante es muy valioso yo no lo haría porque yo con toda esta historia lo paso muy mal y a mí al final ese tipo de presiones y de tensiones no me gustan porque generan esto o sea yo es que al final vivido esto de una manera que salga alguien y decirme no eso es mentira porque es que lo tuyo fue tan no yo soy incapaz de razonar esa parte pero porque yo lo viví en primerísima persona entonces para mí es que es una cosa que no tiene ningún sentido sí me parecería importante pero eso no es tan no es tan jugoso y no vendería tanto pero sí me pareció importante o me hubiese parecido importante hacer un retrato de lo que le ocurrió a mi madre pero más en profundidad porque yo creo que ese lo hablaba el otro día con un penalista quizás es de los primeros grandes agujeros legales que ha ocurrido aquí en todo este tema de la violencia de género y de hecho yo creo que a día de hoy aparte de que la gente se sigue sorprendiendo cuando se entera ¿te acuerdas que te lo contaba el otro día? Sí el tema de la sentencia creo que es una cosa que sí se debería de recordar y que sí se debería de tener en cuenta pero claro a lo mejor se dio de una manera mucho más instructiva y no creo que eso porque yo no voy a decir no sé quién no tiene huevos o no tiene no sé qué aparte de que tampoco creo que aporte nada pues la verdad que tú no harías un circo de algo tan importante como es tendría que aguantar gente que estuviera en contra que le criticara y demás pero un segundo un segundo pero espera y la violencia de género es mucho más importante que esto pero Pepa ahí hay una cuestión dime yo no creo yo no creo hablo sin saber porque no estoy dentro de ella no creo que en su fuero interno su intención fuese hacer un circo pero lo ha permitido Julián yo pero claro pero es que ahí es donde entra es decir tú crees sinceramente que alguien imaginaba alguien en ya no te hablo o sea me voy a extender ya no te hablo de Telecinco me voy a extender a los 47 600.000 millones de habitantes creo que somos ahora mismo en el último censo ¿tú crees que alguien se imaginaba que en la primera emisión iba a haber como he visto esta tarde una reacción de una ministra del gobierno? estaba preparado sí estaba preparado pero estaba todo publicizado es diferente el tema un segundo eso de que estaba preparado a ver yo te aseguro que no vale vamos vamos a espera pero déjame déjame que continúe déjame que continúe pero partiendo pero partiendo de la base que estás diciendo te compro que no que no estuviese en la cabeza de nadie que se fuese a formar la reacción que se montó alrededor del estreno de los dos primeros episodios de la polarización que hubo del revuelo mediático y tal porque se puso encima de la mesa un tema tan jodido como la violencia de género y te hablo en primera persona porque la he sufrido sé de lo que hablo vale a lo que te voy es que una vez que tú ves cómo avanza el tema y cómo se está montando un circo mediático alrededor de algo que considero tan importante como esto y que hay tanta gente y tú me vas a entender tanta gente sufriendo algo tan duro yo no permitiría que ese circo siguiese hacia adelante y ella no solo lo ha permitido sino que lo ha ido alentando capítulo tras capítulo tras capítulo yo a las ne lo he dicho en muchas ocasiones vamos a imaginarnos que ella lleva la razón y los jueces han fallado vale entiendo la primera docu-serie vale vamos a imaginarnos vamos a ponernos en ese caso pero la segunda no la entiendo la segunda es venganza la segunda le sobraba en la primera lo pasáis claro estoy viendo a gente en el chat pero quiero que tengáis muy claro que no tenéis que responsabilizar a Julián de lo que haya dicho Rocio Carrasco ni él está defendiendo a Rocio Carrasco en todas las cosas y en todos los ámbitos y lo acaba de aclarar que ni lo ha visto ni sabe lo que ha dicho y de hecho la mayoría de cosas que ha dicho Julián me parecen súper sensatas que digo una cosa que me pueden responsabilizar de lo que quieran yo te digo que y recuperando el guante acaba de decir Enrique yo de hecho es que ni siquiera sabía de la existencia de una segunda o sea yo de eso no tengo ni idea por eso yo digo que yo estoy a favor o que yo entiendo y yo respaldo y me creo su sufrimiento porque es de lo que yo tuve consciencia o sea es lo único que yo conocí en su momento lo siguiente no tengo ni idea que lo siguiente sea o haya un pues oye un negocio un lucro y tal pues probablemente pero es que yo que he sufrido cosas de ese estilo soy capaz de ponerme en el pensamiento y decir pues por qué no pues por qué no que eso le parecerá mal a mucha gente Yo lo veo mejor que el primero o sea vamos a ver yo veo bien el primero en el sentido de que Antonio David ha estado muchos años por los platós dando caña y ella hacerlo ahora que tú te la quieres creer o que no te lo quieres creer lo que yo no veo bien del primero es el machaque a la hija o sea que que se despachó bien con la hija durante dos episodios y el que no y que no haya debate claro el que no haya debate el segundo yo ¿cuál es el problema con el segundo? que no te la crees que mienten esto que mienten lo otro ¿qué pasa? y los moedales no, no, Javi a lo que se contradice con el segundo es a lo que voy porque ella decía que lo único que quería era contar la verdad para seguir viva ya la ha contado ¿no? la segunda ¿para qué? el segundo está más que justificado con todos los años que llevan que sí que no digo que no digo que no pero que hay cosas que se le ha ido la pinza en algunos episodios que los dos que los dos hayan hecho la pinza y esto es una guerra un toma y da que eso no tiene nada que ver vale Ortega Cano ¿qué daño le ha hecho a ella? Ortega Cano ¿el daño que le ha hecho a ella es posicionarse con Antonio David públicamente? pero eso es un daño que ella que le hace daño porque la ha visto con Antonio David pero ¿qué daño le ha hecho a ella? vamos Enrique desde su perspectiva Antonio David es el diablo es que desde su perspectiva su hija es la semilla del mal hay que ponerse en la piel de todo el mundo a ver Enrique hay que ponerse en la piel de todo el mundo mi madre mi madre tiene una pareja claro es que te lo acaba de decir Julián hace un rato claro a ver mi madre tiene una pareja ¿por qué Julián no se lleva con una de las partes? claro Antonio David se lleva con el señor que se lleva claro es que es súper entendible tío mi madre mi madre tiene una pareja imagínate que mi madre tiene una pareja y ahora yo tengo una novia y ahora esa novia me trata según yo fatal la veo como el demonio a lo mejor yo no tengo la razón pero desde mi perspectiva es el mismísimo diablo esa pareja y me ha hecho todo el daño del mundo y ahora al cabo de los años el viudo de mi madre en vez de estar posicionado conmigo o con ninguno está haciendo declaraciones posicionándose con la persona que es mi enemigo íntimo para mi el diablo que ya no estamos hablando de que Antonio David o Rocío tengan razón vale Javi vamos a lo de antes venga voy a hacer más objetivo decía que llevan 20 años hablando que ha dicho Gloria Moedano sobre Rocío Carrasco lo mismo que Ortega Cano Gloria Moedano no habla tío si Gloria Moedano se ha llevado no habla si se marcó un salvame por la tarde hombre hizo un salvame por la tarde quejándose de cómo se comportaba Rocío Carrasco como madre y lo buen padre que era Antonio David aunque tú lo pienses si tú no hablas no llamas a salvame para decir eso una cosa que es importante como bien ha dicho Javi yo no no es que no tenga no tengo relación no tengo trato pero ojo yo no digo nada negativo de él que es que esta es la clave realmente o sea yo no tengo porque como tú bien has dicho se lleva con terceras personas y entonces eso imposibilita cualquier tipo de vínculo pero yo no yo no arremeto contra él ni digo una cosa ni digo la otra no es igual que es igual que yo por ejemplo yo no o sea cuando yo escuché el relato de de Rocío yo no no tenía ni idea evidentemente yo no he vivido esa relación ni de puertas para adentro yo escucho vinculo y digo yo que te lo dije el otro día me creo su sufrimiento me creo su historia porque puedo creerme esa historia sin necesidad de culpar a nadie que esa es la parte sensata de la ciudadanía que es escucho esto lo que te conté el ejemplo que te puse del robo de la cartera yo te asisto a ti pero no tengo que salir a la calle y buscar al que te ha robado eso no son competencias mías entonces yo escucho la historia y por detalles y por cosas yo trabajo ejerzo como coach y una de las ramas que toco precisamente son los malos tratos yo conozco y entiendo y percibo determinadas cosas todo lo demás todo lo demás te doy otro detalle más Aladne que es que al final las cosas llegan un momento en que ya no se controlan y cuando no se controlan es peor intentar controlarlas y lo mejor es dejar ver hasta donde se expanden y ya pues si lo cubren todo o lo que sea entonces que es un poco lo que está ocurriendo las cosas se rentabilizan se vuelven rentables se vuelven interesantes para todos pero esa segunda docu-serie que yo insisto cuya existencia desconocía la gente no se puede quejar de que exista porque a la gente le está dando horas de entretenimiento a vosotros os está dando horas de contenido a la televisión le está dando meses de contenido entonces claro ¿qué pasa? que te molesta cuando te das cuenta de que todo ese contenido que está dando lo está generando tu indignación ¿ya? pero chico es que este es el ecosistema del que estamos hablando funciona así que estamos hablando de que la gente tienen que ver muchas veces hasta 4 o eyes des 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 Gracias por ver el video.